...social, sobre todo, peor crisis sanitaria. Hicimos la cuarentena más larga y más estúpida del mundo. Sin embargo, estamos en el top ten de países con más muertos por millón de habitantes. Sin embargo, queremos atraerles el mensaje de la libertad. Quiero que sepa que aquellos países que son más libres... Javier, un minuto. Por favor, lo van a callar la voz de mucha gente de Argentina. ¡Sí, señor! A la playa con los modelos, ustedes lo van a caer. Corten el micrófono, por favor. Advanten con la gente que piensa en China. Advanten con la gente que piensa en China. ¡La libertad! ¡La libertad! ¡La libertad! No nos van a callar con las preendas y los privilegios que ustedes tienen. Que hace años que vienen oprimiendo a la gente, a la gente de trabajo. Hace años que vienen oprimiendo a la gente de trabajo. ¡Corten! ¡Corten y dejen escuchar a la gente de nuestra ciudad! ¡No nos tapen con los recursos del municipio! ¡No nos tapen con los recursos del municipio! ¡Usen los recursos del municipio bien! ¡Ven para tapar las voces de aquellos que piensan distinto! ¡Liberta! 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 ¡